Buenas tardes Buenas tardes he dicho Esa es Que gusto estar Una vez más aquí Que nos volvamos a encontrar en esta En esta ciudad tan hermosa Que tanto nos gusta venir Hacía un año ya que no veníamos Bueno yo por lo menos Porque acá tenemos uno que viene seguido Epa Hay uno que ha comprado tierras por acá Con ganado y todo A ver Vamos a ver que esta la andamos Para cantar la chacarera Esto dice más o menos así Es una chacarera muy conocida No la hemos grabado nunca Ni creo que la grabaremos jamás Pero nos gusta mucho cantarla Ya ustedes también seguramente Vamos a probar Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vayas No olvidarme tus besos Déjame que me vayas No olvidarme tus besos Necochea que flojo Necochea que flojo ¿Misa? Che se puede un poquito más fuerte no Vamos a probar una vez más Proba una vez más A ver No olvidarme tus besos Fuerte Déjame que me vayas Fuerte Aunque me duele el alma Tú tan sabes de sobra Que en vano fue quererte Tú tan sabes de sobra Que en vano fue quererte 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 Déjame que me vayas Déjame que me vayas Y que con ella muera Déjame que me vayas Nunca me vayas Nunca me duele el alma Solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste Del vuelto de tus manos Blancas como el azúcar Bebí los desengaños Probe las amarguras Bebí los desengaños Probe las amarguras A mí que vos me diste No estaba hecha de flores De algún récord hiciste La tierra de tus amores De algún récord hiciste La muerte de tus amores Siempre en el corazón Vuelto una chacarera Déjame que me vayas Y que con ella mueras Déjame que me vayas Y que con ella mueras Fuerte el aplauso para estos bailarines